¡Hola! ¡Vamos a dar una vuelta! ¡Wiii! ¡Ahí vamos! Las ruedas del auto girando van, girando van, girando van Las ruedas del auto girando van por toda la ciudad Los amigos suben y bajan así, suben así, bajan así Los amigos suben y bajan así por toda la ciudad El claxon nace, bip, 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 bip El claxon nace, bip, 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 por toda la ciudad La puerta del auto abre y cierra, abre y cierra, abre y cierra La puerta del auto abre y cierra por toda la ciudad ¡Qué divertido! ¡Hasta pronto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!